Música Perdón, perdón, ¿dónde? Aquí, la silla Vale, vale, aquí estoy ¡Hola! Vengo a hacer la crítica de Bird Box Y de paso a hacer el Bird Box Challenge De ponerte una venda en la cara Soy original ¡Buf! Mira, no, no puedo Voy a poner así para ver un poco Bueno, que he visto la peli de Bird Box Lo estás haciendo mal Tienes la venda muy arriba Bájatela Voy, voy, vale Lo hacemos bien Me pongo un poco más Así Más 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 Así Pero así tengo toda la cara tapada Mucho mejor Así no nos obligas a ver tu cara ¡Oye! Hola amigos del canal Random Como ya os he dicho Haciendo el Idiota Hoy vengo a haceros una crítica De la película de Bird Box Traducida en España como A ciegas Básicamente la humanidad ha sido destruida ¿Vale? Estamos en un mundo post apocalíptico En el que la gente lleva vendas en la cara Pues para no ver Y tenemos a la protagonista A Sandra Bullock Con dos niños Y tiene que ir Hasta un sitio ¿Vale? No sabemos de momento por qué Aunque lo sabremos durante la película Pero digamos que la parte del presente Es quizás lo más corto Digamos que el peso de la película Se centra en flashbacks En contarnos cómo se produjo ese desastre De esta manera vamos a tener dos líneas Dentro de la película Uno El presente Con Sandra Bullock y los niños Y otro Los flashbacks De unos supervivientes Escondidos en una casa ¿Vale? Y estos nos los van a ir Contando de forma paralela En el vídeo va a haber spoilers Pero yo os avisaré El punto en el que empiezan ¿De acuerdo? Así que si queréis ver la película Podéis ver hasta cierta parte Pero tranquilos Que yo os avisaré El momento en el que tenéis que dejar de verla Bien El arranque me ha parecido buenísimo Comienza arrancando Con una transmisión de radio Y Sandra Bullock Diciéndoles a dos niños Tenemos que hacer esto Esto y esto Dándoles unas pautas De supervivencia Muy duras además Y claro Si no sabes de qué va la película Como yo Y como os recomiendo que hagáis Para todas las películas Verlas sin saber de qué van Pues es como muy chocante Un arranque muy fuerte ¿No? De Dios ¿Qué está pasando aquí? Y a continuación Nos cuentan un flashback De cómo se produjo todo Hasta bastante avanzada la película No vamos a saber Qué es lo que pasa exactamente Ni por qué deben llevar los ojos vendados Y ya digo Destaco sobre todo Dos escenas del principio Este arranque Nada más empezar Con Sandra Bullock y los niños Y la parte del flashback Cuando nuestra protagonista Sale Del hospital Y monta del coche Con su hermana La escena del coche Que es el momento En el que Empiezan a suceder Cosas malas ¿Vale? Pues esa escena Me ha parecido también Muy muy digna Y muy digna De echarle un ojo Ya digo Tiene un arranque Muy muy potente Pero qué pasa Con este arranque Tan potente A mi gusto Se diluye A medida que avanza Bien Como ya os he comentado Tenemos dos líneas El presente Con los niños Y la línea De supervivientes Encerrados en una casa Como paralelamente Nos está contando El presente Con el pasado Pues toda la parte Del pasado Como que ya sabemos Cómo va a terminar Y está bastante claro ¿De acuerdo? Simplemente nos puede interesar Más o menos Cómo se llega a esa situación A la situación del presente Y cómo llegan los personajes A la situación del presente Pero la parte Del pasado De supervivientes En una casa Pierde gran parte De su interés Al saber cómo va a terminar ¿Vale? Yo personalmente pienso Que si nos lo hubieran contado De forma lineal Es decir Comenzando por el desastre Los supervivientes En la casa Pegar un salto De cinco años Y encadenar Con los acontecimientos De Sandra Con los niños Yo pienso que la película Hubiera quedado mejor Esa es mi opinión Porque ya digo La parte de los flashbacks Ahora nos metemos Con ella en spoiler Pero es que sabemos Cómo va a terminar Y eso le hace perder Gran parte de su interés A mi gusto Como ya os he comentado A mi gusto Se va diluyendo A medida que avanza Un poco porque ya sabemos Cómo va a terminar La trama del pasado Y además Porque la trama del presente Tiene cosas buenas Como por ejemplo La escena de los rápidos Pero creo que en general Se diluye Y es que no Pienso que no aprovecha bien Todos los elementos Que tiene Por ejemplo Un recurso muy bueno Que se han ingeniado Es lo de la venda Lo de la venda Es un recurso genial Que puede dar un juego Bestial Y es cierto Que hay escenas Bastante notables Pero yo creo Que no la exprimen Todo lo que pudieran Porque En la mayoría De escenas En las que un personaje Va con los ojos vendados Le vemos a él Desde fuera Es decir Vemos al personaje Haciendo así Yo pienso Que hubiera ganado Muchísimo Si Si eso lo haces Desde el punto de vista Del personaje Es decir Pones la venda Vale Quizás que tenga Un agujerillo O una transparencia Y que se vea algo Si que es verdad Que eso lo hacen Alguna vez Que se ve Una transparencia Y una mano Quizás una sombra Pero jugar más con eso Jugar más con la venda Jugar más con movimiento de manos Con ruidos externos No lo sé Igual hubiera quedado peor Pero yo así Se me ocurre Que hubiera sido un punto Para jugar más Con lo de las vendas Y poder exprimir más Ese filón que tenían ahí Que está bien Pero Podía haber dado más Debería haber comenzado Con una impresión general Pero así es Esto es random Vale Entonces Impresión general Estáis viendo Que estoy poniendo muchas pegas No No son pegas La impresión general Es buena Es una película Que me ha gustado Pero A lo mejor una película Que yo del 0 al 10 Pues le pondría Un 6 Si lo hubieran exprimido más Porque tenían muchos elementos Yo creo que podría haber llegado A un 8 o un 9 Pero A mi gusto se queda Eso En un 6 Vale Está bien Se puede ver Pero tampoco es una maravilla Tiene elementos muy originales Pero Esto es un vistazo rápido Quiero comentar más cosas Pero a partir de ahora Tema spoilers Vale Entonces Spoilers Si no has visto la película Te quedas con mi impresión rápida general Corta el vídeo en este punto Y luego vienes pues Por si quieres ver Más opiniones Vale Y si ya has visto la película Pues oye Siéntete libre De ver si piensas lo mismo que yo Y luego Y luego charlamos Vale A ver Tema de la trama de supervivientes En la casa ¿Qué pasa? Al principio hemos visto A Sandra Bullock Con dos niños Y de repente Nos encontramos Supervivientes en la casa Sabemos que En la trama del presente Está ella sola Así que sabemos Que todos están condenados Y sabemos que todos Van a morir en algún momento Y también está Embarazada Sandra Y otra chica Y tiene dos niños en el presente Sabemos que va a ser el hijo De la otra chica Y que va a morir Por supuesto Vale Ya digo Yo pienso Que esa trama pierde Parte de su interés Simplemente por no Contárnosla de forma lineal Oye Aquí Esto es una mera cuestión de gusto Que no digo que esté mal hecho Ojo Que hay gente a la que le interesa Ver cómo se llega a ese punto ¿Vale? Esto es opinión Sin más Una cosa que me ha gustado mucho Es el tema de las criaturas Las criaturas nunca nos las enseñan Y eso me parece Bastante bien Para poner un monstruo digital mal hecho Mejor no pongas nada Que sea un susurro ahí Que sea un levantamiento de hojas Que píen los pájaros Y ya está Y vemos la cara del personaje Como Como se le deforma Y cómo empiezan a pasar Estas cositas Me ha parecido un gran acierto No enseñar a los monstruos ¿Vale? Y que juego un poco Con la psicología De hacia dónde miran De cómo son Que le hacen a la gente ¿Vale? Sé que muchas veces Yo comento Que me gusta Que me expliquen las cosas Y en este caso concreto Estoy diciendo Que me gusta Que no me lo hayan explicado ¿Vale? Yo sí que es verdad Que esto lo he pensado alguna vez Hay veces que me gusta Que no me expliquen las cosas Y otras veces me cabreo Supongo Que la línea está En simplemente Un origen Aparecen unos monstruos No sabemos por qué Y pasan cosas Y a partir de ahí Avanzamos Y los supervivientes Realmente no saben Lo que está pasando O sea que tampoco Intentan darnos Una explicación vaga O tampoco intentan Darnos un mensaje Extraño Yo creo que la línea Está ahí En no me explicas algo Y yo me siento En la piel De uno de los protagonistas No sé qué está pasando Y simplemente Trata de sobrevivir Creo que esa es la línea Y mira Justo hablando de esto Los monstruos me gusta Que no me hayan explicado El origen Pero sí que hay algo Que me chirrió Un poco Y es en los supervivientes Que van sin venda Durante la película Tanto en el presente Como en el pasado Vemos ciertos personajes Que van caminando Por la luz Y no les afecta De hecho Estos personajes van armados Y obligan a los supervivientes A quitarse la venda Y mirar hacia las criaturas ¿Vale? Y esto es algo Que no hay explicación Simplemente Tenemos que dar por sentado Que a unas personas Les afecta Y a otros no Sí que es verdad Que el malo Que hay en la casa Da como una explicación ¿No? De gente escapada De un psiquiátrico Pero claro Al ser el malo Al ser el un loco ¿Podemos darle credibilidad A lo que nos está contando? O simplemente Que las criaturas Afectan a ciertas personas ¿Eh? Esa parte sí que Me chirrió un poco Y si el tío Entra siendo normal Pero al ver los dibujos Se vuelve loco Ahí también me desconciertas Porque los dibujos Ya los tenía Ya los había visto antes ¿Eh? ¿Eh? Bueno Si tenéis una teoría de esto Por favor Hacedmela ver en los comentarios Sí que es verdad Que esa parte Me rechinó un poco Vale Más cositas La caja de pájaros Los pájaros Nos han contado Durante la película Que cuando se acerca A una de las criaturas Pues deben percibirlas Y pillan muy fuerte Se vuelven como locos Y Sandra los lleva Durante todo su viaje Vale Aquí sí que hay algo Que me rechinó mucho Y no me Y aquí no me vale El Es una película Te lo tienes que creer No Lo siento esto No Vale Y es hablar De los propios pájaros Yo he criado pájaros Vale Entonces sé un poco De lo que hablo Puedo aceptar Que haya criaturas De dimensiones paralelas Que hagan que la gente Se suicide Puedo aceptar locos O ciertas teorías Pero un pájaro Pero un pájaro Es un pájaro Y por mucha película Que sea Y mucha ciencia ficción Que sea Un pájaro Sigue siendo un pájaro Y si quieres que sea otra cosa Vale Pues dime que es un pájaro mutante Pero si es un pájaro normal Te tienes que atener A las normas De pájaros normales Como ya digo Yo he criado pájaros Y sé de lo que hablo Un pájaro Para simplemente Cogerlo de la jaula Y cortarle las uñas Y te lo puede decir Cualquier veterinario Simplemente por cogerlo Se puede morir De un infarto Vale Son animales muy delicados Vale Esto es así Y estos pájaros Los coge de la jaula Los mete A la hora de hacer el viaje En una caja de cartón Vale Caja que van zarandeando Pegan disparos Con la caja al lado La caja Cae Rueda Cae al agua La sacan del agua Van corriendo La tiran por el bosque Ruedan por encima de ella Y cuando llegan al refugio Los pájaros están intactos No 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 Los pájaros son muy delicados No llegan vivos Ni de coña Sí Lo sé Soy así Veo una película Y me fijo en estas cosas ¿Yo qué quieres que le haga? Bueno pues esa es mi opinión Acerca de Buildbox a ciegas Vale Una película Que está bien Se puede ver Pero que podía haber dado Mucho más juego Pero Es una película Que Está entretenida Y que si podéis Echarle un ojo Que no os va a defraudar Aunque Aunque lo tenía todo Para ser un peliculón Pero Queda en un simplemente Está bien Estaréis pensando Que le estoy poniendo Muchas pegas Pese a que me ha gustado Vale No es correcto Es que es una película Que está Es una película Que está bien Podéis pasar un rato Entretenido Viéndola Pero tenía todo Para ser Muy buena película Y me da rabia Que teniendo tan buenos elementos Haya quedado en un simple Está bien No sé si me explico Vale Tenía todo Para ser una película De 9 Y quedan una película De 6 A mi gusto Vale Y ahora llega Lo más importante Vuestra opinión ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿No lo estáis? ¿Tenéis teorías Sobre las criaturas? Sobre los locos Y sobre todo Sobre los pájaros No olvidéis poner Vuestra opinión En los comentarios Para que todos Podamos debatir Acerca de la película Por cierto Si os habéis fijado En el título del vídeo Tenemos un películas Que he visto en 2019 La idea es hacer Una sección Un poco más estable Que críticas esporádicas Como venía siendo Hasta ahora E ir haciendo vídeos De críticas Sobre todas las películas Que podamos ver Este año Así que ya sabéis Esperamos vuestras opiniones Al respecto Y a ver Si esta sección Pues os gusta Por último Recordaros Que si os ha gustado el vídeo Dadle un like Compartidlo Y suscribirse Al canal Random Que es gratis ¡Hasta luego! Supongo que os estaréis Haciendo una pregunta ¿Hasta cuándo vas a dejar Los adornos navideños Si la navidad Ya ha pasado? Lo más probable Es que se queden Hasta finales de marzo O abril Os preguntaréis Si es por algún tipo De tradición De costumbre No Simplemente Por pura y simple Vaquería ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!